Hoy es un día de esos que a mí me da igual que me digan que si estoy despeinada, que si estoy... como le dé la gana a ellos. Ahorita estaba comiendo y... y bueno, mi amiga me manda un mensaje que la han agredido. Mi amiga es Ana Hurtado. Amiga, compañera, hermana. De lucha. Y no de lucha. ¡Ay, el amor! Y yo me pregunto ¿Por qué? Simplemente por tener la libertad de expresar sus ideas. Porque ella acción no... A ver, aquí el babujal te está diciendo que por qué en un supermercado de España le dijeron una pila de cosas a la escara comunista de Ana Hurtado. ¿Qué por qué? Es una broma, ¿verdad? ¿Por qué Ana Hurtado tiene el derecho a expresarse? Pero ven acá a babujal. Ferrer también tiene el derecho a expresarse y por expresarse está preso. Pero tú no le dices nada de eso. Michael. No, y miles de muchachos. Miles. Que están presos en cárceles de Cuba, de la dictadura, por expresarse. Ana Hurtado se la topa a un mismo español en un supermercado y le dice comunista, descarado, oblemoral, porque es la verdad. Que tiene el derecho a expresarse. ¿Por qué no le dicen lo mismo a los que están dentro de Cuba que no pueden expresarse porque lo meten preso? No ha cometido con nadie. Simplemente expresa sus ideas. Y dice la verdad. Verdad que a muchos no les viene bien que se diga. A ver, Ferrer expresa su idea. ¿Dónde está Ferrer? ¿Dónde están muchos jóvenes que salieron el once a expresar su idea? Algunos están muertos, otros están presos. Y otros lo han liberado porque han chantajeado a toda la familia. La maquinaria de la dictadura, el horror ese que le meten a la familia. ¿Sabes Dios cuántas madres chantajearon? Porque las madres muchas no quieren hablar. Y las entiendo. ¿Quién no va a entenderlo? Es una madre, quiere aportar a su hijo. Y fueron a la casa de las madres de los jóvenes que salieron el once, que eran miles. Mira, nosotros te lo matamos. La dictadura trabaja así. Te le metemos 30 años. A ver, si a una madre tú le dices. Oye, tu hijo hizo algo, tiene este delito, este delito, este delito, este delito. Nosotros hacemos lo que nos hagan los... Y vaya, no te dicen te lo matamos, pero te dicen. El joven tiene 20 años. Y la pena de él va a ser de 65 años. ¿Qué tú le estás diciendo a la madre? ¿Que te lo va a matar vivo? Jóvenes que el once dijeron, patria y vida, libertad, no quiero más comunismo. Ese es el delito para los comunistas. ¿Cuál es la agresividad? Cubano de la isla, vamos a mantenernos firmes. Es cubano de la isla. El babujal te está diciendo que te mantengas firme pasando hambre, necesidad y que venga mentira. Mantente firme. Pero ¿quién está en firme en Cuba? Explícame. Si la gente se sienta de la hambre que tiene. ¿Quién se va a parar firme? Con un pollo que no sabe si viene, con una leche, con 25 mil, pelo, semen, parásito, lo que llegue. ¿Quién se va a mantener firme? Lo que más es en Cuba es personas que no quieren el comunismo. Y comunistas arrepentidos. Porque existe los que se benefician del comunismo. Pero hay una pila por ahí que son unos arrastrachancletas que toda la vida han chivateado y descarado que dicen... Firme. Ni ellos quieren estar firmes. Porque se lo está llevando el diablo. Porque donde cae el comunismo es una pinga todo. Porque esto... Iba a decir cubanos. Pero es que me... Esta muchachita es la que vive por Italia, por allá, ¿verdad? Vive en otro país. Ahora debe estar en Cuba. No creo que tú sea Italia. Con los ladrillos eso, ¿no? Me da cosa llamarlos cubanos. Estas ratas... Se están pasando. Ya quieren que todo sea acojón. Y acojones no. Lo hemos demostrado más de 60 años. Que acojones no. Respeten. Para que lo respeten. Déjenos ser libres. Los dictadores son ustedes. Sinvergüenzas. Ustedes son los que agreden. Cuando uno expresa una idea que no son las ideas de ustedes. Hay una pequeña diferencia, Babujal. Mira, la idea de nosotros es la libertad. Que cada individuo haga lo que le dé la gana dentro de la ley, por supuesto. Y de una ley que respete los derechos. Porque hay leyes. Por ejemplo, antes existía la esclavitud. Una ley que respete los derechos. Por ejemplo, como este país. Que hay leyes. Pero la ley, ¿cuál es? Bueno, no agredas a nadie. No robes. No esto. Pero no hables. No te exprese. Eso no puede ser una ley. Porque eso aplasta los derechos de un ser humano. Nosotros lo que queremos es libertad. Y la idea tuya es que los cubanos sigan en miseria. Hay una diferencia bien grande. Yo quiero que en Cuba haya varios partidos. Y que la gente vote por el que más le guste. Yo quiero que un cubano tenga una empresa que pueda exportar e importar. Yo quiero que varios cubanos, mediante su ingenio, se hagan millonarios. Con su empresa, con esto, con lo otro. Yo quiero una división de poderes. Presidente, un congreso, unos jueces. Porque el que haga algo malo, el otro se lo come. Y el otro, para que no caiga en una dictadura otra vez. Que la gente elige un presidente, pero que también elija un congreso. Y también quiero una corte suprema que diga que es lo constitucional y que no es lo constitucional para las leyes. Que quiera poner el congreso mal. Eso quiero para los cubanos. ¿Tú crees que eso está mal? ¿Ustedes creen los cubanos que eso está mal? Claro que no. ¿Cuántos cubanos no pueden ser millonarios dentro de Cuba? Millonarios. ¿Cuántos cubanos no lo pueden hacer? Porque todavía hay comenta que piensan que invertir en Cuba es una buena opción. ¿Aló? Para que te lo quiten todo. Esa es la idea que yo tengo de una Cuba. Una Cuba en democracia. Una Cuba en libertad. Que los billetes digan patria y libertad. ¿A quién no le gusta eso? ¿Alguien me puede decir a mí a quién no le gusta eso? Porque el que te dice que eso no le gusta. Oye, qué casualidad. No vive en Cuba. Vive en Europa, en un país como el que yo te estoy describiendo. Y no quiere volver para Cuba. Porque Ana Hurtado no se queda a vivir en Cuba. Se va para España. Que hay una democracia. Esta que vive por Italia, por allá. Está en Italia. Que hay una democracia. El otro que vive por los países nórdicos. Que está en una democracia. Es un país libre. Capitalista. Los otros que están aquí. Que es una democracia. Que tú ves como Alazo. Y los otros comandos. Que se puedan expresar. Y salir a Miami. Incluso hacer una caravana. A favor de una dictadura. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. Pueden pedir un permiso. Hacerlo. Pero ¿y por qué en Cuba no se puede hacer lo mismo? Porque hay una dictadura. Porque yo lo que quiero. Es que lo mismo que tú haces aquí. Lo puedas hacer en Cuba. Que si tú quieres protestar contra tu gobernador. Vayas y protestes. Que la policía. En vez de maltratarte. De matarte. Te cuide. Lo que tú quieres expresar. Quien no quiere. Hay que ser como. MP3, BCD. Bluetooth. Para tú no creer eso. Es que todos los cubanos lo quieren. Pero tiene una dictadura de más de 60 años. Bien organizada. Armada. Que gobierna en base del terror y del miedo. Y es difícil salir de una dictadura así. Más cuando hay unos cingados en el Congreso de los Estados Unidos. Que lo están protegiendo. Porque hay leyes que protegen a Cuba. Para que no sea atacada. Oigan esto. Y lo pueden buscar. El Congreso de los Estados Unidos. Los presidentes firman todos los años. Una ley. Que se hizo cuando la guerra fría. Si mal no me equivoco. Que protege a Cuba de cualquier. Es que mal que si te cogen atacando a Cuba. Te meten preso aquí 30 años. ¿Por qué?